Hola gente bella, Diosa por aquí. El mensaje que les traigo hoy es, no tienes que esperar tanto si tú sabes que es lo correcto. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Yo en lo personal no juego con el matrimonio, y especialmente si hay niños involucrados. Pero sí me he dado cuenta, he notado que hay muchas parejas que están cegadas por esas banderitas rojas que salen durante el primer año de haberse conocido, de estar logrando la relación. Y hay muchas personas que están cegadas por esas banderitas rojas que te van saliendo, que te dicen que no va a funcionar. Y hay muchos que ignoran estas banderitas rojas por razones ambiciosas. A veces es mejor cortar la relación antes que las cosas empeoren. Y yo soy mujer, así que para mí es peor por esa intuición femenina que nosotros tenemos, que sabemos que no va a funcionar. Y como seres humanos, algunos de nosotros somos leales. Y debido a esa lealtad, decidimos no romper algunas cosas. ¿Pero por qué? ¿Porque juraste para bien o para mal? La parte donde te confundiste es que tiene que haber amor de verdad. O sea, amor verdadero. ¿Y la confianza? ¿Qué tú me cuentas de la confianza? Porque la confianza es muy importante, especialmente en una relación. Y muchos de ustedes están dispuestos a quedarse con la persona que traicionó su confianza por miedo. Están tan aterrorizados que están dispuestos a aceptar que la persona los trate menos de lo que eres. Y te cuento que no estás solo en esto, porque lo que sucede es que nos hemos convencido que ser irrespetado es mejor que estar solo. Pero te cuento que tú tienes el poder. Hay poder en descubrir tu propia voz. ¿Por qué esperar tanto para liberarte? ¿O por qué mantener a tu esposo o esposa o hijos en una falsa realidad de felicidad? Escucha, eso no funciona. El amor de hoy es un contrato. No debería de ser, pero imagínate, así es la vida. Hoy por hoy buscamos lo que tienes para ofrecer. O nos fijamos en el físico. O nos fijamos en la cultura, la raza. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó con los sentimientos? ¿Qué pasó con la conexión? ¿Qué pasó con la química? Pero no. Hoy el cajero de Publix se le acerca a una mujer en buena posición y ella ni te lo mira sin saber que ese puede ser el hombre que la haga la mujer más feliz del mundo. ¿Y qué te cuento de los hombres? Que ya es una moda de que los hombres vivan de las mujeres. Las mujeres mantienen a los hombres y, bueno, es una moda. Ya eso está famosísimo. Cuéntame la historia. Oye, pero mi gente, el punto es que ustedes saben lo que es y saben si no va a funcionar. Quedarte no va a ser nada mejor. Lo que crees que va bien ahora resultará agrio. Y tal vez no ahora, pero en 20 años te arrepentirás. Piensa en el futuro. El espacio también es una clave para la felicidad. Entonces, te dejo con esto. Si decides quedarte ahí, entonces nunca dejes de salir. Y eso te lo explicaré cuando la próxima terapia esté en sesión. Paz y amor, mi gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!